Descubre los 5 mejores productos de arena para gatos, Sanicat es una excelente opción. He estado usando la arena para gatos Cats Best durante unos meses y estoy muy impresionado. El olor es mínimamente perceptible y la absorción es fantástica. En retrospectiva, he ahorrado dinero porque la arena aglomerante dura más que mi marca anterior. También es biodegradable, lo que hace que cambiar la caja de arena sea mucho más fácil. Soy un cliente muy satisfecho y volveré a comprar este producto. Si estás buscando una arena para gatos que sea fácil de usar y de calidad, definitivamente recomendaría Cats Best. He probado la arena para gatos aglomerante Smart Pellets de Cats Best y no puedo estar más contenta con el resultado. Es un producto natural y absorbente que mantiene mi hogar libre de olores desagradables. Además, su formato de 5 kilos es perfecto para el uso semanal de mi pequeño felino. La textura de los pellets hace que la limpieza posterior sea mucho más fácil y rápida. Recomiendo totalmente este producto para aquellos que buscan una arena para gatos efectiva y ecológica. He estado usando la arena para gatos aglomerante Smart Pellets de Cats Best y estoy muy impresionado. Este lecho para gatos natural es extremadamente absorbente y aglomera muy bien, lo que hace que la limpieza sea más fácil. Lo que más me gusta es que no deja un olor fuerte en mi hogar como otras opciones de arena para gatos. Además, este paquete de 10 kilos parece durar más tiempo que otras opciones que he probado. En general, recomendaría este producto a cualquier dueño de gato en busca de una solución de arena para gatos natural y efectiva. Estoy impresionada con la Cats Best Arena para gatos universal. Es totalmente biodegradable y está hecha de fibra vegetal, por lo que es mucho más ecológica que otras opciones de arena disponibles. Además, esta arena no tiene polvo y es muy fácil de limpiar. Mi gato la ama y nunca tiene problemas para usar la caja de arena, lo que es crucial para mí como dueña de mascotas. La bolsa de 7 litros también es muy práctica y durará bastante tiempo. Definitivamente recomendaría la Cats Best Arena para gatos universal a otros dueños de mascotas. Acabo de probar el última pienso para gatos con pollo, y debo decir que mi gato está encantado con él. Desde que lo empecé a utilizar, he notado que tiene mucha más energía, y su pelaje luce más brillante y suave. Es un pienso muy completo y equilibrado, que además no contiene conservantes artificiales ni colorantes. También se nota que le gusta mucho el sabor, ya que devora su comida en cuestión de segundos. Lo recomiendo sin duda alguna para aquellos dueños que busquen lo mejor para su gato. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.